Bueno, los transistores parece que están muy quietos porque están soldados ahí y no se mueven pero en el fondo tiene una vida interna que ni Santa Teresa o sea, por ahí pasan unos chorros de corriente, suben, bajan, cortan, abren, cierran los transistores son la cosa más viva que hay es verdad que la electrónica lo que tiene es que no vemos los chorros de corriente, los tenemos que imaginar pero si conseguimos imaginarlos, como Matrix, de repente puedes ver y entender un circuito eso es la sensación de placer, maravillosa, que es como ser electrónico y entender un circuito, eso es una maravilla hombre, ¿dónde va a parar? bueno, que me enrollo, que es que es el profe el transistor tiene unas zonas, pero no físicas, no, unas zonas de trabajo ¿de acuerdo? si tú tienes un transistor y entiendes en qué zona de trabajo está, entonces entiendes el resto del circuito ¿vale? tiene tres formas de trabajo, tres zonas, tres modos es como si tú, yo tengo modo, peli de viernes noche, modo estresado de hacer trabajos y cosas y modo cervecita de viernes tarde pues esto, el transistor igual, tiene tres modos de trabajo, tres zonas de trabajo corte, saturación y activa, ¿vale? para que vaya sonando este, yo me lo imagino y como me ayuda a entenderlo es como un grifo ya lo he dicho antes, ¿no? pero como un grifo cuando tú te vas a duchar en un grifo o en una ducha antigua no, tú tienes el grifo y primero está apagado tú te la quitas la ropa te metes y empiezas a abrir el grifo y ves que hay ahí una holgura que le das un poquito y no sale agua le das un poquito más y no sale agua tiene una zona de holgura que aunque le des un poquito grados al grifo o un poquito menos no, no sale nada porque está poco pasado ¿vale? esa se llama zona de corte el agua está cortada no te cae ¿de acuerdo? ¿vale? esto se llamaba colector esto se llama emisor es como al revés, ¿no? porque como la electrónica la corriente va al revés que los electrones los electrones son emitidos por el emisor y colectados o recolectados por el colector o sea, la corriente en verdad va así perdón, los electrones en realidad van así pero nosotros hablamos de corriente que va así ¿vale? del colector al emisor ¿vale? y esta es la base que es quien controla la movida que eres tú controlando el grifo ¿de acuerdo? entonces cuando está en corte estás así no sale ni una gota de agua nada y es una zona puedes poner un poquito más un poquito menos pero es una zona de corte gracias por los aplausos bueno luego tú sigues dando el grifo y ahí empieza a salir y empieza a salir te cae agua ¿de acuerdo? te cae agua la válvula digamos que se abre y te empieza a caer agua ¿vale? y lo bueno que tiene es que le puedes regular la intensidad ¿no? le das más a la derecha más a la izquierda y sale más agua más a la derecha menos agua y puedes ponerte a bailar mientras oyes tu música te duchas haciendo así con la mano y aquellos sale más agua menos agua ¿vale? es la zona de amplificación ¿vale? está en zona activa que se llama ¿vale? y si os fijáis puedo abrir más la válvula cae más agua menos la válvula y cae menos agua y si os fijáis cuando llegáis al máximo no los de palanca sino los de grifo cuando llegáis al máximo ya sale el máximo de agua y aunque le des más grados y gires y gires y gires aquello no cae más o sea que hay una zona de holgura digamos al final también hay una zona que por más que le des más o menos está ya aquello está saturado o sea no da más agua por mucho más que tú le des en el grifo ¿de acuerdo? es la zona de saturación ¿vale? esas tres zonas tiene vamos a intentar pasar este símil hidráulico a la movida de la electrónica ¿vale? dijimos el transistor tiene base colector emisor ¿vale? por aquí entra una cosa que es la corriente de base y por aquí pasa una cosa que dijimos que es la corriente de colector ¿no? o corriente de emisor pero vamos que corriente de emisor y corriente de colector son iguales prácticamente ¿vale? para nosotros son iguales entonces si este transistor y esta tensión entre el colector y el emisor entre la base y el emisor le llamamos V base emisor VPE y la tensión que hay entre el colector y el emisor le llamamos vamos a llamar VC con esas dos tensiones que son las únicas que nos importan vamos a poder entender perfectamente y saber si un transistor en que zona de trabajo está si está en modo cervecita o en modo curro o en modo que ¿vale? bueno lo ponemos en un circuito cualquiera este por ejemplo ¿vale? más sencillo que si me ocurra bien la zona de corte ¿qué es la zona de corte? la zona de corte es ¿cuándo? como os he dicho cuando el brinfo está cerrado es decir cuando no le meto ninguna corriente a la base cuando la corriente está a la base lo he puesto en azul cuando no hay corriente a la base y para que no haya corriente a la base lo mejor que puedo hacer es ¡tah! desenchufo ¡tah! ahí no hay nada no hay nada no hay corriente no entra corriente voy a poner la corriente de base es igual a cero patatero ¿vale? si no hay corriente de base que hemos dicho con el grifo que está cortado la válvula está cerrada es decir que esto está cortado que no pasa corriente es decir como si aquí hubiera yo que sé un pedazo de madera o de pollo ¿de acuerdo? no conduce no conduce ¿de acuerdo? y si no conduce es como si estuviera cortado es decir el colector aquí está el emisor no conduce no puede pasar la corriente y si la corriente ya sabéis que si no puede pasar no va ¿vale? no sé como nosotros que de repente vamos a un garito más a uno tras otro y luego no nos deja pasar pues hemos tarillotas que vamos ¿vale? la corriente va lista de nosotros y no va si aquí sabe que no va a correr la corriente ni siquiera se atreve a pasar por aquí es que ni pasa aquí no va no va por aquí no hay corriente porque está cortado ¿vale? o abierto como quieras pensar ¿vale? si no hay si esto está cortado pues aquí no hay corriente y si no hay corriente ¿qué tensión que hay aquí? I por R ¿cuánto hay ahí? cero ¿cuánto hay ahí? cero aquí no pierdo nada cero voltios no pierdo nada porque no hay corriente porque la tensión que pierdo en esta resistencia es la corriente que la atraviesa por la resistencia y como la corriente que la atraviesa es cero pues la tensión que pierdo en esta resistencia es cero por lo cual si aquí hay VCC digamos que VCC lo que sé son cinco voltios y aquí no pierdo nada pues aquí sigo teniendo los cinco voltios VCC ¿vale? y la tensión que esta es la que me muera VCE es igual a VCC o sea es igual a la alimentación entonces si pones cinco pues se pones treinta es decir lo que hay aquí es lo que va a haber aquí y lo que pierdes desde misión con elctor es toda la alimentación ¿vale? es decir ¿qué corriente hay? por aquí ICE esta corriente ICE cero ¿qué le pasa a la VCE? Atención colector emisor pues que es lo mismo que la alimentación ¿vale? es decir es como un interruptor lo voy a poner aquí un interruptor abierto entre el colector y el emisor un interruptor abierto es decir es un grifo cerrado ¿ok? ¿vale? lo voy a pintar así y esto pasa el transistor sigue ahí no ha desaparecido no es un par de magia ¿vale? pero si tú pides entre el colector y el emisor y ves que tiene la alimentación dices este transistor aunque por fuera esté muy quietito por dentro está cortado como si no estuviera como si hubiera un cacho de madera ¿vale? yo puedo ponerle aquí un poquito de tensión yo que sé medio voltio 0,5 voltios ¿vale? eso que hemos dicho de que está cortado pero hay un poquito más de tensión y un poquito menos y sigue sin conducir desde eso desde los 0,5 hasta los 0,6 0,7 voltios que yo le meta por aquí en esta tensión desde la tensión de la base al emisor si es cero como si es 0,1 como si es 0,2 0,3 hasta que no tienes aquí un poquito más de tensión pongamos aquí que hay un voltio entonces ya tengo aquí una tensión y ahí es donde empieza a conducir ¿vale? pero mientras no tenga esa tensión mínima que es la tensión de un diodo que es 0,6 o 0,7 pues no conduce es decir que V la tensión base de emisor está entre 0 y 0,7 voltios una cosa así ¿vale? mientras esté aquí estoy en zona de corte ¿ok? bien dejimos es el grifo completamente cerrado con su holgura puedo tener aquí un poquito más de tensión un poquito menos pero si no tengo los 0,6 aquí esto está en corte es decir ¿cómo sale si está en corte un transistor? pues si aquí tiene la alimentación o si aquí tiene menos de 0,6 con el polímetro midiendo ¿vale? si le meto de repente después un poquito más le meto aquí ya un voltio no sé qué y esto ya tiene 0,6 como es un diodo aunque tenga un voltio o aunque tenga dos voltios o aunque tenga tres voltios aquí sigue cayendo 0,6 es decir es un circuito digamos así esta es la base y esta es el emisor ¿de acuerdo? con lo cual si tengo un voltio pues aquí caen 0,7 voltios ¿no? pues aquí caben los 0,3 que tengo medio un voltio tengo 10 voltios pues aquí caen 7,3 y aquí los 0,7 en un diodo siempre caen 0,7 ¿vale? con lo cual en todo este rato le pongan más tensión o menos tensión la tensión base emisor ¿dónde está? aquí base emisor tensión base emisor va a ser los 0,7 o 0,6 voltios del diodo ¿vale? y aquí ¿qué es lo que está pasando? estamos en el grifo abierto estamos en la situación en que la corriente que pasa por aquí y C es proporcional a la corriente de base ¿vale? que si hago variaciones en la tensión de base la corriente de base va a ser proporcionalmente ¿vale? tan proporcionalmente que se puede saber bien en la hoja de características del transistor lo que se llama la HFE o beta que te dice la corriente de colectores beta o HFE veces la corriente de base es un número 100 200 300 ¿vale? es decir la corriente si esto es un 300 la corriente de colectores 300 veces más grande que la de base ¿vale? es la zona de amplificación ya no es un interruptor abierto o un grifo cerrado es una zona de amplificación ¿vale? aquí está el grifo abierto más o menos abierto ¿vale? ¿qué le pasa a la tensión que hay entre colector y emisor? bueno pues estará en algún lugar voy a pasar al revés que este estará en algún lugar entre lo máximo que sube CC y lo mínimo que es cero ¿vale? eso es la zona activa o zona de ampli de amplificación ¿vale? amplifica la corriente y por tanto como aquí pasa más o menos corriente esta resistencia roba más o menos tensión y la salida por aquí en el colector será mayor o menor o sea también es una amplia de tensión y se le pone es una resistencia ¿ok? y terminamos antes de que el 2 más en todo las zonas de saturación hemos dicho que esta zona activa que acabamos de ver es le doy más o menos al grifo y el chorro de agua aumenta o disminuye ¿vale? y la zona de saturación decíamos que era cuando ya te has pasado del todo está aquí el chorro entero te estás ahí catatónico y se te ocurre darle más porque quieres más pero no sale más gira es decir le estás dando más tensión de base más corriente de base pero eso le da igual está en la máxima es decir por mucha corriente de base que le metas ya no es proporcional ya no es proporcional ya no es beta veces por esto ya no es proporcional esto va a ser mucho más mayor ya no funciona esta fórmula esto es una fórmula preciosa que no es útil si te metes a hacer cálculos ¿vale? pero para mí lo que me interesa es que sepáis que es proporcional ¿vale? aquí la saturación ya deja de estar proporcional es la válvula del grifo completamente abierta ¿de acuerdo? o sea lo que ocurre aquí es que o sea ya no omita resistencia esto en el fondo lo que está pasando aquí es esto mirad esto está pasando que esto ha hecho un corto ha hecho un corto aquí estaba el colector aquí estaba el emisor ha hecho un corto por lo cual la corriente es máxima no es que ya el transistor haga que pase más o menos corriente no, no ha perdido los papeles ¡hala! ¿por qué pase todo el mundo? y aquí ya pasa todo Dios sin ningún problema la corriente C es máxima ¿dónde pongo eso? ¿cómo podemos hacer? y C es máxima no obedece a Ibe o sea Ibe puede estar aquí cantando misa y decir ¿cuánto es más grande? ¿más pequeña? ¿más grande? ¿más pequeña? ni caso ni pi caso porque ella ya está dando el máximo ¿vale? ¿qué pasa tensión-colector-emisor? fácil de ver entre el colector y el emisor ¿qué tensión hay? cero es un corto es un circuito cerrado es un interruptor cerrado entre el colector y el emisor ¿de acuerdo? es el grifo saturado ¿vale? y Vbe también se puede ver o sea tú puedes ver si está saturado el transistor midiendo aquí entre el colector y el emisor que te dice que cero está en saturación que te dice que la alimentación está en corte que está entre algún lugar entre la alimentación y la masa pues está en activa ¿vale? también te puedes fijar entre base y emisor entre base y emisor si tienes menos de 0,6 la base de emisor vamos a fijarnos en esta línea si estás midiendo entre base y emisor y tienes menos de 0,7 0,3 lo que sea está en corte si veo que tengo mi 0,7 estoy inactiva y si veo que de repente tengo 0,8 o 0,9 es que ya estoy saturándolo demasiado ¿de acuerdo? estas son digamos las tres zonas interruptor abierto interruptor cerrado y muchas veces juego con estas dos posiciones es decir paso de corte a saturación en el mismo circuito todo el rato para abrir o cerrar el circuito ¿de acuerdo? como interruptor es lo que se hace en digital ¿vale? con muchas aplicaciones que quiero que se abra o se cierre algún circuito una luz lo que sea o bien puedo ponerlo para estar justo en el medio en estas tensiones y entonces funciona como un ampli esto es lo que se utiliza en la electrónica analógica anal la electrónica anal que es muy bonita que es lo que se... ¿vale? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!